Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Hola Juanito, ¿cómo estás amigo? Bien tristón, bien tristón ¿Por qué Juanito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó a ti mi amigo? Ah pues, si era, no sé, una orientada, no sé que me podría esto ayudar ¿Qué te pasa Juan? Platícamelo todo, qué pena es lo que está agobiando tu mente y tu corazón amigo Mira, te voy a platicar mi vida rápidamente, yo tengo 10 años de casado con mi esposa Nunca, nunca hemos tenido algún problema así fuerte hasta ahora y el carro Pero bien, bien, bien grueso La, no sé, intuiciones No, ni la seguí ni nada Yo la vi salir de un hotel con, y lo peor de todo con mi mejor amigo No, 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 no te puedo creer Neta ¿Viste salir a tu esposa de un hotel con un amigo tuyo? Mi mejor amigo, es mi compadre No, me estás choreando, me estás choreando O sea, yo te voy a salir con que, ¿cómo soy este? El Panda Show, no manches No, 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 no Pero, 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 ¿qué hiciste? Si esto pasó, esto pasó ayer Llegaste a tu casa y no le preguntaste, no le enfrentaste No, o sea, ahí afuera de, a 100 metros de, o sea, todo fue de que ella tenía supuestamente que hubiera al Kinder Y como que yo, no sé, me presenté algo que no hubiera al Kinder Y luego, mi compadre tiene un negocio y yo fui a su negocio Y da la casualidad que sale de inmediato cuando yo me voy a llegar O sea, que ya habían quedado el plan, ¿no? Y como que me intuició, yo fui a ver al Kinder y no estaba ella Y no sé, hay un hotel cercano a la casa y me fui a parar ahí Yo sé que ella tenía que salir antes de las 12 porque la niña sale a las 12 del Kinder Pero para esto, pues yo le dije, la verdad le dije a mi señora que me acompañara para que era chica Ella chica era, ¿no? Y, y ya chica, chicamos y se la, los vimos salir del hotel y como a 100 metros, pues Los paré en el carro y, pues, ya te imaginarás Y en la torre, mi gira ¿Y quién es el tipo, tu compadre? Sí ¿Y qué te dijeron cuando los enfrentaste, güey? No, pues, no, a él, no, a él, vale más Que, pues, si tú lo haces saber más, por una mujer, pues, no, no vale la pena aventarse un buen hotel ¿Y tu mujer cómo reaccionó? ¿Qué, qué, qué le dijiste? Bájale de yemas, corazón Espérate, Peter, este, no No, no, la bajé, pues, acabó el teléfono No, espérate, pues, tampoco, yo sé que Es que la verdad, o sea, cuando, tú, imagínate, que pasaba algo No, no, yo entiendo que ha sido una experiencia muy difícil De repente ver a tu esposa saliendo de, con tu compadre en un hotel Yo, yo, yo supongo que, pues, has de reaccionar de una manera difícil, pero De un momento a otro, pues, te cambia toda tu vida, ¿no? De cuestión de segundos, porque no lo puedes creer, ¿no? Y, pues, es lo malo de que Yo, o sea, no, no, yo lo que quería que chica, o sea, que se le podía salvar a ella Y a ver qué podíamos platicar O sea, yo, mira, te digo una cosa, panda, y va a decir que soy lo que tú quieras Soy, no sé, la quiero tanto que me la perdoné a Dios Oye, pero yo supongo, amigo, que tú has tenido errores en tu vida Sí, yo Tal vez en algunos actos, o en comportamiento, en lo cual Yo no sé Pues, tal vez, no la justifico, ¿no? Pero bueno, estoy tratando de entender A lo mejor, pues, la habías golpeado antes De lo que pasó ahí en la noche O la haces cuidado o algo, digo, porque a lo mejor por algo Cayó una infidelidad con el compadre Todos tenemos errores en la vida, ¿no? Todos, o sea, sin ciencia cierta, pues, descuidamos la casa por el trabajo, ¿no? Claro Entonces, si tú te imaginas cómo, pues, cómo trabajo O así que el hombre de la casa, ¿no? Para que, para más o menos estar bien, pues, económicamente Y, pues, bueno, yo no me siento un buen marido Pero la verdad, yo no soy un mal marido O sea, de que, ¿cómo te puedo decir? Todo para ellos, ¿no? Y también mucho cariño para ellas O sea, yo no lo veo mal, pero ¿Y dónde está tu esposa ahorita? En la casa ¿Y quieres que le hable para qué, amigo? Para Sinceramente quisiera que me dijera a ver Qué siente por mí Qué, por qué lo hizo Por qué todo ¿Estás dispuesto o debo entender a perdonarle la Infidelidad en caso de que ella esté arrepentida? Ya la perdoné yo ayer, pal La quiero y la amo mucho Y yo la quiero perder Porque yo sé que Todos tenemos una segunda oportunidad, panda ¿Pero no crees que Sería muy difícil en un momento dado Pues tener a tu lado una mujer que a su vez Ha estado durmiendo con tu compadre? ¿Podría soportar eso? ¿Podrías asimilarlo? Lo que no sé, panda Eso es lo que no sé Tanto ni Yo no tengo miedo a la soledad Yo no le tengo miedo a la soledad Lo que muchos tenemos aquí Pero Tanto mi amor por ella que Pero realmente estás enamorado de ella O posiblemente no quieras quedarte solo O estés acostumbrado No, estoy muy enamorado de ella ¿Cuánto tiempo llevan de matrimonio, Juanito? Diez años Diez años ¿Y cuántos hijos tienen? Tres ¿De qué edades? Nueve En seis y cuatro Tu compadre ni te interesa ¿No has hablado con él? Es Punto de aparte Él era mi mejor amigo Panda Nos hicimos compadres por la amistad ¿Y no ha tenido los zanatitos para enfrentarte? No me importa Oye, compadre Yo sé que era Era como hombre Como hombre Él me ponía la cara para que le pegara ayer Pero si fuera hombre Se hubiera defendido a panda Eso no de hombre es panda Pues Yo sé, se la rompía, güey O sea, la neta No, o sea, eso Pues ya está empezando Panda, o sea Yo te quiero hacer una pregunta ¿Cómo ¿Cómo es Tu mujer contigo? ¿Cómo te trata? ¿Cómo es La vida Entre ustedes? Ella ¿Qué ¿Qué comportamiento tiene? ¿Es atenta contigo? ¿Se comporta como una esposa? O sea, es sin buena onda O sea, siempre hemos sido Nos hemos comprendido así O sea, bien, bien Todo, todo, todo bien Pero, o sea Yo dije, buena onda Él tiene celos casados también Su esposa Yo hice un núcleo De amigos, bien Que mi esposa Pues ahora Pues ya después de tiempo Ellos se hablaban bien Y todo eso Ah, o sea, tú curvas a la esposa Y todo Y, o sea, somos casi vecinos ¿Y por qué no se la rimas Toda la comadre entonces? Espérate 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 En serio No, no Eso no es de caballeros Eso no es de caballeros Amigo, entonces ¿Entonces quieres que hable Con tu esposa Para ver por qué En realidad lo hizo Y qué sentimientos Tiene ella para contigo? Exactamente Es el único favor Que yo te quería pedir ¿Estás seguro De lo que quieres hacer? Sí ¿Estás seguro Que Quieres tomar Esta decisión De Y por eso te llamé Panda Muy bien Bueno, pues me dispongo A marcar en este momento El único dato que tengo Es que ella se llama Noemi Y es lo único No he preguntado más datos Y precisamente No voy a sacar más Para Pues en un momento A la gente que los conozca Pues no A la situación Ni te voy a preguntar Dónde vives Ni mucho menos Así que Marco en este momento Es un caso especial En el Panda Show Internacional Vamos a ver Qué asunto Qué situación Qué pasa Y a ver qué siente ella Y a ver si quiere Platicar conmigo Sí, yo creo que sí ¿Ella me ha escuchado? Sí, es buena gente Trato que vas a ver Ah, perdón Es que no quiero que te oiga Por aquí De por si las por si, ¿sá? ¿Perdón? Buenas noches Hola, buenas noches ¿No vi? Hola Hola Ah, ya Noemí Buenas noches Noemí ¿Cómo estás, manita? Ay, compadre No, soy yo ¿Cómo estás? Bien Bien, haciendo Por favor ¿Me puede hablar más fuerte? Porque escucho muy bajito Perdón, comadre Pues es que No Sí, dígame Ya no me quedó aliento Ya no me quedó aliento Todo me lo acabó, comadre ¿Cómo está? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién habla? Pues yo Pues yo Pues el compadre, ¿no? No, no es cierto Habla el panda Zambrano Camisa número 25 Te hablo del panda show ¿Cómo estás, mija? Pues tú me dijiste compadre Pues yo dije Pues cómo está, comadre, ¿verdad? Oye, ¿le puedes prender a tu radio, manita? El 104.1 FM Ay, permita Gracias Qué amable Panda, lo que te pidieron Nada más entiende No saques más de lo que no te pidan Toma Que no lo hagas Ay, ¿en qué broncas te metes por hocico? Ay, Dios Solamente lo que te pidieron ¿Ok? Ok, 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 ok Bueno Dale ¿Qué es esto de que te ríes, bronce? Es que me dijo ¿Cómo, madre? Yo dije Piense que era el polvo Yo dije De aquí, pues Ya está la liena Ay, Dios mío de mi corazón 55248959 55248966 Y 55249003 Para toda la gente En la capital del país Desde los Estados Unidos 1-866-606-5724 República Mexicana 0-800-849-5020 Noemí, buenas noches Buenas noches Uy, tienes una voz De dormilona Que no puedes con ella ¿Eh? ¿Estás ya dormida o qué? No Estaba intentando ¿Y eso? ¿A poco te duermes Tan temprano? A veces ¿Y por qué tan temprano O sea, te doy a la gente? ¿Qué? Mira, esta llamada Yo quisiera decirte Me has escuchado, ¿verdad? Que tiene Pues Tiene desde el punto de vista Es una llamada constructiva No, no destructiva Y espero que me la entiendas Como tal Y bueno, si en algún momento Te pregunto, te pregunto Alguna cosa que te incomode Con todo gusto Me lo dices Y Y pues me va a valer gorro No, no es cierto Con todo gusto Lo respetaré ¿Ok? Doemí Dos puntos Todos y aparte Quisiera preguntarte ¿Qué significa para tu mente Para tu corazón Tu pasado Tu presente Tu futuro Tu vida Tu todo El nombre de Juan Carlos Muchas cosas Todo ¿Podría ser un poquito Más explícita? El amor de mi vida Así como la canción De Camilo Sesto El amor de mi vida Ha sido ¿Así esa o no? Sí ¿Hace cuánto tiempo Que están juntos? Mira Vamos a cumplir Diez años Diez años Ok Y lo amas así como Pero gacho Como dices El amor de tu vida Sí Pero bueno Últimamente ha habido Problemitas entre ustedes Pues sí Como todo ¿Y qué tipo de problemas? Pues A veces Los celos Si Estás llegado Tardes Cosas así ¿Él se ha portado Mal contigo? Pues no ¿Alguna vez Te ha levantado La mano? Te ha golpeado Dejémoslo así ¿Perdón? Dejémoslo así ¿Por qué No me quieres Platicar de eso? No ¿Por qué? No Desahógate Manita El silencio Otorga ¿Te ha golpeado mucho? No ¿Como cuántas veces? ¿Caben en la palma de mi mano? ¿Dande? ¿Caben en la palma de mi mano Las veces que te ha golpeado? No 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 Paso No tantas Pero si te ha levantado la mano Pues sí Y con motivo o sin motivo Con razón o sin razón Aunque no es justificación Yo creo que un hombre Y lo digo honestamente Un hombre que le levanta la mano a una mujer Es un cobarde Ese es mi punto de vista Pero bueno No todos pensamos igual Y cada cabeza es un mundo en realidad Así es Y digamos Si te ha levantado la mano Tú has He hecho algo Como para que Él tenga el motivo Hablemosle así Para que te levante la mano De repente Se va a sus cabras Sí De igual Porque yo lo voy a enojar Pero Sí lo reconozco ¿Le ha sido infiel a tu marido? ¿Por qué la pregunta? Pues porque no la no respuesta Él está ahí ¿Verdad? Ajá Sí No te lo voy a negar Y te digo una cosa Juan Carlos Tu marido Está triste Está desconsolado Está deshecho Está in... Porque tiene muchas preguntas Sin podérselo contestar Él ha estado vagando Por las calles Ha estado trabajando Y bueno Él Me tuvo la confianza De hablarme Para que a su vez Hablara contigo Y posiblemente Pueda ayudarles A solucionar un problema O más que nada Aclarar Lo que tiene tu corazón Y él Enfrentar los errores Por los cuales A lo mejor tú Pues has cometido errores Y él también Y él también Los ha cometido Por eso la pregunta Mija ¿Le ha sido infiel a tu esposo? Yo te mencionaba Yo te mencionaba Que esta llamada Trato de que sea constructiva Más no destructiva No, yo ya Bueno, yo ya hablamos de eso No sé por qué Lo hace a través de esto Pero Yo ya hablamos Y Según yo estamos bien ¿Y cómo debe entender eso? Tu respuesta ¿Que me vaya al carajo? No, tampoco No De ninguna manera Yo agradezco que Se haya tomado la molestia Pero Es algo que O sea, no quiero ser grosera Pero es algo que Nos incumbe a los dos Nada más Oye Sí ¿Te interesa tu familia? Sí ¿Te interesa tener a tu marido al lado? Sí ¿El que sigan siendo una familia? Claro Entonces no entiendo No entiendo ¿Por qué él Por qué él está tan decaído Tan decaído Y tan confuso Si ustedes ya hablaron Entonces no le has manifestado Bien tus sentimientos ¿No crees? Sí lo he hecho Porque si ustedes ya hablaron Porque si ustedes ya hablaron Si ustedes ya se arreglaron Si ustedes ya aclararon Pues no sé las cosas que hayan pasado como matrimonio entre ustedes Entonces él ¿Por qué sigue teniendo una duda? ¿De qué sientes tú por él? No lo sabe Y yo se lo he dicho Tan no lo sabe manita Que por eso le hablo al panda Tan no lo sabe Que por eso Estoy tratando de ayudar Mira aquí Yo no estoy para juzgarte Ni para juzgarlo a él Te digo una cosa A mí tu vida y la de él Me valen gorro Honestamente ¿No te importa a ti mi vida? No A ti no a mí ¿No te importa la vida del panda? Claro no ¿Ok? Pero créeme que Que también Lo que trato es de De poder amalgar Cuando Pues dos personas están confundidas Utilizar este medio Para que se puedan aclarar muchas cosas Por eso vuelvo a insistir Que el objetivo de esta llamada Es una llamada constructiva Más no destructiva Yo no te voy a tachar de nada Si has cometido errores O él Los ha cometido Lo único que trato es de que Puedas sacar lo que tu corazón trae Para que en un momento dado Él y tú se puedan poner de acuerdo Y si no han sacado algún sentimiento Utilicen este medio Que a veces es tan impersonal Como es Un teléfono Y a lo mejor Te puede dar más valor Que ver a la persona Enfrente ¿Si me explico? Es por eso que lo pongo A tu disposición Pues yo Agradezco que Él se tome La molestia Tal vez No, no sé cómo decirlo Pero Como sea Como sea Lo que tu corazón siente En verdad Yo quiero decirle que Que lo amo Él es todo para mí Tengo una idea Yo te espero aquí Tengo una idea ¿A mí me esperas? No No, pero Juan Carlos Tengo una idea ¿Por qué lo mejor te lo comunico Y se lo dices tú a él? ¿Ok? Sí Va Juanito Adelante ¿Cómo estás? Habla fuerte nada más Por favor Que no se te oye ¿Cómo estás baby? Muy bien Estoy aquí esperando Que cualquier cosa Que tú Me la quieras decir Aquí te espero Yo a través de esto Quiero decirte que te amo Tú eres todo para mí Y si en algún momento Te falté O te he fallado No lo voy a hacer Te veo Yo quiero lo mejor Para ti Y para mi familia Y pues yo creo que Yo sin ustedes No sé nada Entonces ¿Qué fue lo que pasó Nami? ¿Calentura nada más? Quiero que vengas Y hablemos aquí Por favor ¿Ya lo quieres? ¿Mande? No quiero ir ¿No quieres venir? No ¿En verdad no quieres hablar conmigo? Yo te decía Que a veces El estar atrás de un teléfono O apoyarse en alguien Que en este caso Yo le agradezco a tu esposo Que él me considera un amigo El poderle ayudar Si él no puede ir Es porque A lo mejor tú tienes Un colmillo muy grande Para poder manejar la situación Y él Un amor tan grande Para ti Que ha tolerado incluso Hasta la humillación Si realmente lo amas Creo que ha llegado Creo que ha llegado el momento Que hables Mija Como ser humano Merece un respeto Como padre De tus hijos Y aparte Créeme que Hijo ¿Cuántas mujeres Quisieran un hombre Como el que tú tienes Lo dudo? Si realmente quieres Que sigan siendo una familia Transmíteselo Habla con él Escucha sus lágrimas ¿No te remuerde La conciencia Que esté llorando Con ese sentimiento Porque está herido? ¿No sientes feo güey? Si se siente feo Por eso precisamente Yo quiero que él venga ¿Para qué? No sé por qué ¿Por qué lo hace De esta manera Juan Catrón? ¿Por qué así? ¿De qué manera? ¿De qué forma? A través del radio Yo quiero hablar Con él personalmente Espérate ¿Y qué tiene que ser A través del radio? Tú te expusiste A dejarte verte En la calle ¿Cuál es la diferencia? ¿Perdón? O sea ¿De qué hablas? No te hagas No, no me hago No hablo más Por respeto Pero yo Nada más te digo Juan Carlos Si tú quieres Ven aquí Y vamos a hablar Y si no No voy a seguir hablando Y mira Juan Carlos Como te dice Pero así Papá Porque si no llegas Así con los dos deditos No hay de cenar güey Chala Pues es que Eso es lo que transmites Mija Eso es lo que transmites O sea que tienes El 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 mango en todo Tal vez no te des cuenta Pero con ese tonito De que Ven aquí Y si quieres Ay si te amo Mi amor Eres lo máximo Eres mi vida De verdad Pero ven aquí No sé por qué lo haces De esa forma Pero ven Pero apúrate Si no no hay galleta ¿Crees que es tu mascota o qué? No No lo es ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Qué es? ¿Tu marido? Ajá ¿Tu hombre a respetar? Ajá ¿El padre de tus hijos? ¿O solamente El idiota que afloja el billete? ¿Para qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Si tienes palabras Díselo Él está en la línea Y créeme que lo que él necesita Son palabras honestas De su mujer ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es que solamente Ha sido honesta para ti Mija Porque a él Las palabras que le has dicho Lo han convencido Y lo poquito Que he platicado contigo Me has dicho Completamente Otra cosa Yo lo siento mucho De veras Pero si tú Lo decides así Adelante Yo no puedo hacer más Si lo decide ¿Cómo? Si él quiere venir Si no quiere venir Él cosa de él Él sabe que yo lo voy a estar esperando Y hasta aquí Chial Y cuelgue el teléfono O sea Créanme que a veces Me encantaría Que no estuviera tan legislada La radio Para decirle ¿Qué golfa? No, peor tantito Fresa Juan Carlos Sí Hermano ¿Qué te puedo decir? Esta mujer Y qué bueno Que me esté escuchando La radio Y que le está prendiendo Y le pide a la hermana Que le prendiera ¿Sabes qué? No vale nada O sea Siempre te ha dominado ¿Verdad güey? No Siempre hemos sido Un Ítima Ítima No sé Pero no Nos he llevado No sé El mando en la casa Y siempre Siempre ha sido Muy Muy Pierna Muy dócil O sea No hay ningún problema Por eso De que ella me haya Manconeado O me haya mandado La verdad No Pero no sé Que Nerviosa O no sé Porque yo nunca Este Había escuchado Que ella hablara Así muy fuerte Si te diste cuenta Al principio Que Hablaba muy Muy bien Muy bien Así Siempre ha hablado Muy tranquila Eterna Pero Si las últimas palabras Si como que fueran Más fuertes ¿No? No No es que Hien sido fuertes ¿Sabes qué? Como fueron las últimas palabras Vacías Y evasivas ¿Eh? Pues eso es No es que sean fuertes Digo ¿No? Así es Evasivas Pero pues Ya escuchaste Hermano Si quieres ¿La gente por favor? ¿Ándote? Sí, claro Dime Le marca de nuevo Y Estoy seguro Que te va a contestar ¿Pero por qué? Quiero decirle unas cosas Ok Ok, le marco Le marco y Pues te invito a que se las digas tú y yo La verdad Tengo que quedarme callado Sí, gracias Porque igual Empeoro las cosas compadre Mejor No, está bien A que tú le digas Y con todo gusto Estoy marcando A este instante Tengo que ir a una pausa comercial Aguánteme tantito el corte Porfa Segundititos No más Y uff A ver Te dejo ahí la línea adelante Lo que quieras decirle Juan ¿Qué pasó? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué de esa manera? ¿Eh? Tú lo estás haciendo así Te puedo hacer una pregunta Y me la contesto Ya habíamos hablado de esto Me pregunto ¿Puedo hacer una pregunta? Escúchame ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me la contesto Con su sinceridad? Yo ya te dije Lo que tenía que decirte Ya te lo dije ¿Qué me dijiste? Ah ¿Qué sí? ¿Qué quieres que hablemos? Pensé que ya íbamos a cara Y te había quedado bien Pero ya veo que no ¿Qué sientes por mí? ¿Ahí? No me puedes contestar A mí Mande ¿No me puedes contestar? No ¿Por qué? Te puedo hacer la otra ¿Qué? Te puedo pedir algo ¿Qué pasó? Me merezco un... Una disculpa Un perdón Públicamente ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo? Públicamente ¿Ahí? Te estoy hablando por él ¿Eh? Te estoy hablando por él ¿Eh? Pues qué mal ¿Por qué qué mal? ¿No me merezco nada de eso? No ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me lo merezco No me lo merezco No hablamos aquí No más es que tienes Apresa ese favor ¿Has mucho pediste? Yo te estoy esperando Yo lo sé Te estoy esperando bien Yo Y tú lo sabes Que sí, así es Yo lo sé Entonces Yo estoy conmigo Todos en la tarde Pero yo me siento bien Confundido todavía Yo ya te dije todo Pero oye, oye Espérame, escúchame, no más Me merezco una disculpa ¿Sí o no? Creo que nunca me la dices Hablamos y platicamos De muchas cosas Pero nunca me dices Una disculpa Yo te espero aquí ¿No me lo puedes dar? Yo te espero Yo te espero ¿Sabes? ¿Qué son las palabras? ¿Qué son las palabras? Ya, aquí te voy a estar esperando ¿Cómo, güey? Bueno Ya te colgaron, güey, otra vez No importa Ya, que ya te tiene tus croquetas, güey Y te va a estar esperando ahí Hermano Yo me tengo que ir Nada más te voy a decir una cosa ¿Ustedes van? Tanto sea hombre Tanto sea mujer Pero yo creo que como seres humanos Siempre tenemos que tener Que es algo bien importante Que es dignidad Si no tienes dignidad No tienes nada Y yo creo que en este momento Es lo que más se refleja Te deseo lo mejor, Juan Carlos Toma tu decisión Y la decisión que tomes Quisiera hablar muchas cosas Pero creo que no es conveniente Sí, gracias, palita Tengo una cosa Tengo mucho coraje, compadre Y bueno, la mejor decisión Y bueno, si ahorita Alguien del auditorio Quiere opinar Con todo gusto Escucha las palabras Oye, palita Te puedo felicitar Por tu programa Yo te escucho Desde que estabas Con el charal Ahora, señor Ya hace muchos años Te agradezco Si estás bien Cuídate, muchas gracias Por todo Cuídate tú mucho, Juan Carlos Bye Señoras, no tengo palabras Ahorita voy a salir aquí A Foritel Cools De Panda Cool Center A gritar Para sacar todo lo que traigo ¡Pausa! Regreso después de esto Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show Hola, Juanito ¿Cómo estás, amigo? Bien tristón, bien tristón ¿Por qué, Juanito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amigo? Y tu corazón, amigo Mira, te voy a platicar Mira, rápidamente Yo tengo 10 años de casado Con mi esposa Nunca, nunca habíamos tenido Algún problema así fuerte Hasta ahora Ayer, cabrón Está bien, bien, bien grueso La... No sé, intuiciones La... No, ni la seguí Ni nada Yo la vi salir De un hotel Y lo probé de todo Con mi mejor amigo No, no, no No te puedo creer Neta ¿Viste salir a tu esposa De un hotel Con un amigo tuyo? Mi mejor amigo Es mi compadre No, me estás choreando Me estás choreando O sea Yo te voy a salir Con que, ¿cómo soy este? El Panda Show No manches No, 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 no Este mejor Pero, pero, pero ¿Qué hiciste? Si esto pasó Esto pasó ayer Llegaste a tu casa Y no le preguntaste No le enfrentaste No, o sea Ahí afuera de A 100 metros de... O sea Todo fue de que Ella tenía Supuestamente Iber al Kinder Y como que yo No sé Me presenté algo Que no hubiera el Kinder Y luego Mi compadre Tiene un negocio Y yo fui a su negocio Y da la casualidad Que sale de inmediato Cuando yo me voy a llegar O sea Que ya habían quedado El plan, ¿no? Y como que me intuició Yo fui a ver al Kinder Y no estaba ella Y no sé Hay un hotel cercano a la casa Y me fui Me fui a parar ahí Yo sé que ella tenía Que salir antes De las 12 Porque la niña sale A las 12 del Kinder Pero para esto Pues yo le dije La verdad Le dije a mi señora Que me acompañara Para que era chica Ella chica Era, ¿no? Y ya chica Llegamos y los vimos Salir del hotel Y como a 100 metros Pues los paré en el carro Y ya te imaginarás En la torre, mi gira ¿Y quién es el tipo? ¿Tu compadre? Sí ¿Y qué te dijeron No, yo entiendo que No, yo entiendo que ha sido Una experiencia muy difícil De repente ver a tu esposa Saliendo de Con tu compadre En un hotel Yo supongo que Posas de reaccionar De una manera difícil Pero De un momento a otro Pues te cambia toda tu vida ¿No? De cuestión de segundos Porque no lo puedes creer ¿No? Y pues Es lo malo De que Yo lo que quería Que chica O sea Que se le podías hablar Y a ver Que podíamos platicar O sea Yo ir a Mira Te digo una cosa Panda Y va a decir Que soy lo que Lo que tú quieras Soy No sé Me quiero tanto Que me perdoné a Dios Oye Pero yo supongo amigo Que tú has tenido errores En tu vida Sí Algunos actos O en comportamiento En lo cual Yo no sé Pues tal vez No la justifico ¿No? Pero bueno Estoy tratando de entender A lo mejor Pues La habías golpeado antes De lo que pasó Ahí en la noche O la has descuidado O algo Digo Porque a lo mejor Por algo Cayó una infidelidad Con el compadre Todos tenemos errores En la vida ¿No? Todos Al fin de la ciencia cierta Pues descuidamos La casa Por el trabajo ¿No? Claro Y tú te imaginas Cómo Cómo trabajo Así que el hombre De la casa ¿No? Para que Para más o menos Estar bien Pues Económicamente Y Pues bueno Yo no me siento Un buen marido Pero la verdad Yo no soy mal marido O sea de que ¿Cómo te puedo decir? Todo para ellos ¿No? Y también Mucho cariño Para ella O sea Yo no le veo mal Pero ¿Y dónde está tu esposa Ahorita? En la casa ¿Y quieres que le hable Para qué amigo? Para Sinceramente Quisiera que me dijera A ver Qué siente por mí Qué Por qué lo hizo Por qué todo ¿Estás dispuesto O debo entender A perdonarle la Infidelidad En caso de que Ella esté arrepentida? Ya la perdoné Yo ayer Panta La quiero Y la amo mucho Y no la quiero perder Porque yo sé que Todos tenemos Una segunda oportunidad Panta Pero ¿No crees que Sería muy difícil En un momento dado Pues Tener a tu lado Una mujer Que a su vez Ha estado durmiendo Con tu compadre ¿Podría soportar eso? ¿Podrías asimilarlo? Lo que no sé Panta Eso es lo que no sé Panta Yo no tengo miedo A la soledad Yo no le tengo miedo A la soledad Lo que muchos Tenemos aquí Pero Tanto mi amor Por ella Que Pero realmente ¿Estás enamorado De ella? O posiblemente No quieras quedarte solo O estés Acostumbrado No estoy muy enamorado No estoy muy enamorado De ella ¿Cuánto tiempo llevan De matrimonio Juanito? Diez años Diez años ¿Y cuántos hijos tienen? Tres ¿De qué edad es? Nueve Seis Y cuatro ¿Y? Pues me va a valer gorro No, no es cierto Con todo gusto Lo respetaré ¿Ok? Doemi Dos puntos y aparte Quisiera preguntarte ¿Qué significa Para tu mente Para tu corazón Tu pasado Tu presente Tu futuro Tu vida Tu todo El nombre de Juan Carlos Muchas cosas Todo ¿Podría ser un poquito Más explícita? El amor de mi vida Así como la canción De Camilo Sesto El amor de mi vida Ha sido ¿Así esa o no? Sí ¿Hace cuánto tiempo Que están juntos? Era Vamos a cumplir Diez años Diez años Ok Y lo amas así como Pero gacho Como dices El amor de tu vida Sí Sí Pero bueno Últimamente ha habido Problemitas entre ustedes Pues sí Como todo ¿Y qué tipo de problemas? Pues A veces los celos Y Tal de la tarde Cosas así ¿Él se ha portado mal contigo? Pues no ¿Alguna vez te ha levantado la mano? Dejámoslo así ¿Perdón? Dejámoslo así ¿Por qué no me quieres platicar de eso? No ¿Por qué? No Desahógate manita El silencio Otorga ¿Te ha golpeado mucho? No ¿Como cuántas veces? ¿Cabe en la En la palma de mi mano? ¿Dale? ¿Cabe en la palma de mi mano Las veces que te ha golpeado? No No, no ha pasado No tantas Pero si te ha levantado la mano Pues sí Y con motivo o sin motivo Con razón o sin razón Aunque no es justificación ¿Eh? Yo creo que Un hombre Y lo digo honestamente Un hombre que Le levanta la mano a una mujer Es un cobarde Ese es mi punto de vista Pero bueno No Todos pensamos igual Y cada cabeza es un mundo En realidad Así es Y digamos Si te ha levantado la mano ¿Tú has Hecho algo Como para que Él tenga el motivo Hablemosle así Para que te levante la mano? De repente Se va a sus cabras Sí De igual Porque yo lo voy a enojar Pero Sí lo reconozco ¿Le ha sido infiel A tu marido? ¿Por qué Esa pregunta? Pues porque No la no respuesta Él está ahí ¿Verdad? Ajá Sí No te lo voy a negar Y te digo una cosa Juan Carlos Tu marido ¿Está triste? ¿Está desconsolado? ¿Está deshecho? Está Porque tiene muchas preguntas Sin podérselo contestar Él ha estado vagando Por las calles Ha estado trabajando Y bueno Él Me tuvo la confianza De hablarme Para que a su vez Hablara contigo Y posiblemente Pueda ayudarles A A solucionar un problema O más que nada Aclarar Lo que tiene Tu corazón Y Él Enfrentar Los errores Por los cuales A lo mejor Tú Pues has cometido Errores ¿No? Y él también Los ha cometido Por eso Por eso la pregunta Mi hija ¿Le ha sido infiel A tu esposo? Yo te mencionaba Yo te mencionaba Que esta llamada Trato de que sea Constructiva Más no destructiva No Yo ya Bueno Y yo ya hablamos De eso No sé por qué Lo hace a través De esto Pero Él y yo ya hablamos Y Según yo estamos bien ¿Y cómo debe entender eso? Tu respuesta ¿Que me vaya al carajo? No Tampoco No De ninguna manera Yo agradezco que Se haya tomado la molestia Pero Es algo que O sea no quiero ser grosera Pero es algo que Nos incumbe a los dos Nada más Oye Si ¿Te interesa tu familia? Si ¿Te interesa tener a tu marido al lado? Si ¿El que sigan siendo una familia? Claro Entonces no entiendo No entiendo por qué Porque él está tan Decaído Tan decaído Y tan confuso Si ustedes ya hablaron Entonces no le has manifestado Bien tus sentimientos ¿No crees? Si lo he hecho Porque si ustedes ya hablaron Si ustedes ya se arreglaron Si ustedes ya aclararon Pues no sé las cosas Realmente yo quiero que él venga ¿Para qué? No sé por qué ¿Por qué lo hace de esta manera Juan Caprón? ¿Por qué así? ¿De qué manera? ¿De qué forma? A través del radio Yo quiero hablar con él Personalmente Espérate ¿Y qué tiene que ser A través del radio? Tú te expusiste A dejarte verte en la calle ¿Cuál es la diferencia? ¿Perdón? O sea ¿De qué hablas? No te hagas No, no me hago No hablo más Por respeto Pero yo Nada más te digo Juan Carlos Si tú quieres Ven aquí Y vamos a hablar No, oye Si no, no voy a seguir hablando Y mira Juan Carlos Como te dice Pero así, papá Porque si no llegas así Con los dos deditos No hay de cenar No hay de cenar wey Chala Pues es que Eso es lo que transmites Mija Eso es lo que transmites O sea que tienes el 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 mango en todo Tal vez no te des cuenta Pero con ese tonito de que Ven aquí Y si quieres Ay si te amo Mi amor Eres lo máximo Eres mi vida Pero ven aquí No sé por qué lo haces De esa forma Pero ven Pero apúrate Si no, no hay galleta ¿Crees que es tu mascota o qué? No, no lo es ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Qué es? ¿Tu marido? Ajá ¿Tu hombre a respetar? Ajá ¿El padre de tus hijos O solamente El idiota que afloja el billete ¿Para qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Si tienes palabras Díselo Él está en la línea Y créeme que lo que él necesita Son palabras honestas De su mujer ¿Qué es lo que está diciendo? Es lo que estoy haciendo Es que solamente Ha sido honesta Para ti Mija Porque a él Las palabras que le has dicho Lo han convencido Y lo poquito Que he platicado contigo Me has dicho Completamente Otra cosa Yo lo siento Yo lo siento mucho De veras Pero si tú Lo decides así Adelante Yo no puedo hacer más Si lo decide ¿Cómo? Si él quiere venir Si no quiere venir Él cosa de él Él sabe que yo lo voy a estar esperando Y hasta aquí Si él Y cuelgue el teléfono O sea Créanme que a veces Me encantaría Que no estuviera tan legislada La radio Para decirle ¿Qué golfa? No peor tantito Fresa Juan Carlos Sí Hermano ¿Qué te puedo decir? Esta mujer Y qué bueno Que me esté escuchando La radio Y que le está prendiendo Y le pide a la hermana Que le pregues ¿Sabes qué? No vale nada O sea Siempre te ha dominado ¿Verdad güey? No Siempre hemos sido Últimamente Muchos problemas Pero no Nos hemos siempre llevado No sé El mando a la casa Y siempre Ha sido muy Muy Tierna Muy dócil O sea No era ningún problema Por eso De que ella me haya Manconeado O no me haya mandado La verdad no Pero no sé Que porque Estoy nerviosa O no sé Pero yo nunca Este Había escuchado Que ella hablara Así muy fuerte Si te hice cuenta Al principio Que Hablaba muy Muy bien Muy bien Así siempre Hablaba muy tranquila Y tierna Pero Las últimas palabras Si es como que Fueron más fuertes ¿No? No No es que Hagan sido fuertes ¿Sabes qué? Como fueron Las últimas palabras Vacías Y evasivas ¿Eh? Pues eso es No es que sean fuertes Digo ¿No? Así es Evasivas Pero pues Ya escuchaste Hermano Si quieres Si claro Dime Le marca de nuevo Y Estoy seguro Que te va a contestar ¿Qué es lo que? Quiero decir unas cosas Ok Le marco Le marco Y Pues te invito A que se las digas Tú y yo La verdad Tengo que quedarme callado Sí gracias Porque igual Empeoro las cosas Compadre Mejor A que tú le digas Y con todo gusto Estoy marcando A este instante Tengo que ir a una pausa comercial Aguántenme tantito El corte Porfa Segundititos Nomás Y uff A ver si nos Te dejo ahí la línea Adelante Lo que quieras decirle Juan Los que hayan pasado Como matrimonio Entre ustedes Entonces ¿Él por qué Sigue teniendo una duda? ¿De qué sientes tú Por él? No lo sabe Y yo se lo he dicho No lo sabe Manita Que por eso Le habló al panda Tal no lo sabe Que por eso Estoy tratando De ayudar Mira aquí Yo no estoy para juzgarte Ni para juzgarlo a él Te digo una cosa A mí tu vida Y la de él Me va al engorro Honestamente ¿O te importa a ti mi vida? ¿A ti no me importa ¿Te importa la vida del panda? Claro no ¿Ok? Pero créeme que Que también Lo que trato es de Te poder amalgar Cuando Pues dos personas Están confundidas Utilizar este medio Para que se puedan aclarar Muchas cosas Por eso Vuelvo a insistir El objetivo de esta llamada Es una llamada Constructiva Más no destructiva Yo no te voy a tachar De nada Si has cometido errores O él Los ha cometido Lo único que trato Es de que puedas sacar Lo que tu corazón Trae Para que en un momento dado Él y tú Se puedan poner de acuerdo Y si no han sacado Y si no han sacado Algún sentimiento Utilicen este medio Que a veces es tan Impersonal Como es Un teléfono Y a lo mejor Te puede dar más valor Que ver a la persona Enfrente ¿Se me explico? Es por eso que lo pongo A tu disposición Pues yo agradezco Que Que él se tome La molestia Tal vez No, no sé cómo decirlo Pero ¿Cómo sea? Es que tu corazón siente En verdad Yo quiero decirle Que Que lo amo Él es todo para mí Tengo una idea Yo te espero aquí Tengo una idea ¿A mí me esperas? No No, pero Tengo una idea ¿Por qué no mejor Te lo comunico Y se lo dices tú a él? ¿Ok? Sí Va Juanito Bien Adelante ¿Cómo estás? Habla fuerte Nada más Por favor Que no se te oye ¿Cómo estás, baby? Muy bien Estoy aquí esperando Que cualquier cosa Que tú Me la quieras decir Aquí te espero Yo A través de esto Quiero decirte Que te amo Tú eres todo para mí Y si En algún momento Te falté O te he fallado No 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 Yo quiero Lo mejor Para ti Y para mi familia Y pues yo creo Que yo sin ustedes No sé nada Entonces ¿Qué fue lo que pasó Nani? ¿Calentura nada más? Quiero que vengas Y hablemos aquí Por favor ¿Ya lo quieres? ¿Mande? No quiero ir ¿No quieres venir? ¿No quieres venir? No ¿En verdad no quieres hablar conmigo? Yo te decía Que a veces El estar atrás de un teléfono O apoyarse en alguien En este caso Yo le agradezco a tu esposo Que él me considera un amigo El poderle ayudar Si él no puede ir Es porque A lo mejor tú tienes Un colmillo muy grande Para poder manejar la situación Y él Un Amor tan grande Para ti Que ha tolerado incluso Hasta la humillación Si realmente Lo amas Creo que ha llegado El momento que hables Mija Como ser humano Merece un respeto Como padre De tus hijos Y aparte Créeme que Hijo ¿Cuántas mujeres Quisieran un hombre Como el que tú Tienes al lado Güey? Yo creo Y te invito Neta De corazón A que te quites De poses Y que hables Con el corazón Porque a lo mejor ¿Quién sabe Si hay otra oportunidad No a mí? Si realmente Lo amas Como lo dices Que honestamente Te digo una cosa Con todo respeto Lo dudo Si realmente Quieres Que sigan siendo Una familia Transmíteselo Habla con él Escucha sus lágrimas No te remuerde La conciencia Que esté llorando Con ese sentimiento Porque está herido ¿No sientes feo Güey? Tu compadre Ni te interesa ¿No has hablado con él? Es Punto de aparte Él era mi mejor amigo Panda Nos hicimos compadres Por la amistad ¿Y no ha tenido Los zanatitos Para enfrentar No me importa Oye compadre Yo sé que era Era como hombre Como hombre Él me ponía la cara Para que le pegara Allí Pero si fuera hombre Se hubiera defendido Panda Eso no es de hombre Panda Pues Yo sé Se la rompía Güey O sea La neta No O sea Esa está empezando Panda O sea Yo te quiero hacer una pregunta ¿Cómo ¿Cómo es Tu mujer contigo? ¿Cómo te trata? ¿Cómo es La vida Entre ustedes? Ella ¿Qué comportamiento tiene? ¿Es atenta contigo? ¿Se comporta como una esposa? O sea Es sin buena onda O sea Siempre hemos sido Nos hemos comprendido así O sea Bien bien Todo Todo bien Pero O sea ¿Qué dice? Buena onda Él tiene Se les casado también Su esposa Yo hice un núcleo De amigos bien Que mi esposa Pues ahora Pues ya después de tiempo Ellos se hablaban bien Y todo eso O sea Tú conoces a la esposa Y todo Y o sea Somos casi vecinos ¿Y por qué no se la rimas Tú a la comadre entonces? Espérate Espérate En serio No No Eso no es de caballeros Eso no es de caballeros Entonces quieres que hable con tu esposa Para ver por qué en realidad lo hizo Y qué sentimientos tiene ella para contigo Exactamente Es el único favor que yo te quería pedir ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Sí ¿Estás seguro de lo que quieres tomar esta decisión de...? Y por eso te llamé Panda Muy bien Bueno pues me dispongo a marcar en este momento El único dato que tengo es que ella se llama Noemi Y es lo único No he preguntado más datos Y precisamente no voy a sacar más para Pues en un momento a la gente que los conozca Pues no dile La situación Ni te voy a preguntar dónde vives Ni mucho menos Así que Marco en este momento Es un caso especial en el Panda Show Internacional Vamos a ver qué asunto Qué situación Qué pasa Y a ver qué siente ella, ¿no? Y a ver si quiere platicar conmigo Sí, yo creo que sí ¿Ella me ha escuchado? Sí, es buena gente O sea, tú te vas a... Ah, perdón Es que no quiero que te oiga Por aquí de porcidas, porcidas ¿Perdón? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Noemi? Hola Noemi, buenas noches Noemi, ¿cómo estás, manita? Ay, compadre No, soy yo ¿Cómo estás? Bien Bien, Hacienda Por favor, me puedes hablar más fuerte Porque escucho muy bajito Perdón, comadre Pues es que... No Sí, dígame Ya no me quedó aliento Todo me lo acabó, comadre ¿Cómo está? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién habla? Pues yo Pues el compadre, ¿no? No, no es cierto Hable el panda Zambrano Camisa número 25 Te hablo del panda show ¿Cómo estás, mija? Pues tú me dijiste, compadre Pues yo dije, pues, ¿cómo está, comadre? ¿Verdad? Oye, ¿le puedes prender a tu radio, manita? El 104.1 FM Ay, permítame Gracias Qué amable Panda, lo que te pidieron Nada más entiende No saques más de lo que no te pidan Toma Que no lo hagas Ay, ¿en qué broncas te metes, porosico? No, ay, Dios Solamente lo que te pidieron, ¿ok? Ok, 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 ok Ah, bueno Chale ¿Qué es esto de que te ríes, bronce? Es que me dijo, comadre Yo dije, pensé que era el polvo Yo dije, de aquí, pues Ya está la linda Ay, Dios mío de mi corazón Cinco, 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 dos, cuatro, ocho, nueve, cinco, nueve Cinco, cinco, dos, cuatro, ocho, nueve, seis, seis, y cinco, cinco, dos, cuatro, noventa, cero, tres Para toda la gente en la capital del país Desde los Estados Unidos Dos, uno, ocho, seis, 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 cero, seis, cincuenta y siete, veinticuatro, república mexicana, cero, ocho, cientos, ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, veinte Noemí, buenas noches Buenas noches Uy, tienes una voz de dormilona que no puedes con ella, ¿eh? ¿Estás ya dormida o qué? No, estaba intentando ¿Y eso? ¿A poco te duermes tan temprano? A veces ¿Y por qué tan temprano, manita? Uy, es que estoy feo Ay, de veras, no he puesto a grabar la novela, qué idiota Oye, ¿me aguantas tantito? Es que tengo que ponerle récord Qué idiota hasta ahorita que te dije qué onda con la novela Pero bueno, oye, este, este, ¿cómo has estado? ¿Bien? Bien, muy bien ¿Cómo están tus hijos? También, bien Oye, este, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Pero me la contestas de bigote? Sí Mira, esta llamada yo quisiera decirte, me has escuchado, ¿verdad? Que tiene, pues, tiene desde el punto de vista Es una llamada constructiva, ¿no? Destructiva, y espero que me la entiendas como tal Y bueno, si en algún momento te pregunto alguna cosa que te incomode, con todo gusto me lo dices Y ¿Cuál es como tal?